¡Comenzamos! 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 Eh... pidieron ir a conocer los volcanes pues vamos de nuevo para los volcanes ahí por ahí nos va a andar acompañando el día de hoy el buen Yair en la Mil Amores el Kevinator en la... en la Pantera que por cierto acá está atrásito mírenla ahí está eh... el avión el avioncito también ese también nos va a acompañar no se crean Para comentarles Para comentarles Que la temperatura está fría A pesar de que está el solecito En todo su apogeo Si, ese solecito Estamos a cero grados Quiere decir que ni frío ni caliente Dijo el vato Espero y les guste Esta buena rutita Que nos vamos a aventar Llevando a conocer a los amigos Que conozcan los famosos volcanes De aquí de Ciudad Juárez Quédense con nosotros Hay actividad Hay actividad en la comunidad 4x4 Por ahí hay un evento De otros teams En apoyo a una niña No recuerdo su nombre Les deseo toda la suerte camaradas Esto ya lo tenemos programado nosotros Así es de que pues Vamos a seguir con nuestro Con nuestro Pues si, con nuestro programa Que ya tenemos organizado Para esta salidita Entonces Ahí estamos gente Ahí estamos pendientotes Quédense Vamos a ver Que es lo que pasa Vamos a ver Que es lo que sucede Bueno mis amigos Pues todavía no salimos A la ruta Todavía no salimos A la ruta Y este vato Ya hizo su primer Aquí el Kevinator No se dio cuenta Y tiró ese bote Y miren nada más Son turbiados Señores Trae turbo Esa camioneta Y que es lo que sucede Por la ruta No se dio 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a la isla! ¡Vamos! 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 El mapeador, dijo el pushy. ¿Vale? ¿Otra vez? El caer es el mapeador. ¡El mapeador! Aquí no podías escondido, mi señor. No habías pisado estos terrenos, yo sé, yo sé. Ya te tocaban, mira ya. ¿Vamos por unas birrias o qué? Eso, eso, yo sé. ¿Vamos por las morritas o qué? Eso, eso. ¿Quieres ir por la tóxica? Ah, cabrón. ¿Qué pasó? Bueno, ya pues, no te enojes. Vamos por las birrias. ¿Y en que la azucía estáis? A la azucía estáis. KC, si, si, si. Creo que hay una caer. ¡Vamos por las abuelas! ¡Vamos por las abuelas! ¡Vamos por las abuelas! ¡Vamos por el perceptions! ¡Vamos por las abuelas! ¡Vaya a costado! Bueno amigos, llegando una vez más aquí a los volcanes de Ciudad Juárez Una vez más a petición de algunos camaradas que nos pidieron los trajeramos aquí a conocerlos Pues bueno, aquí estamos una vez más Los volcanes Saludito gente Aquí su amigo operador Transmitiendo en vivo para todos ustedes Esta belleza natural Y cabe resaltar amigos Que da un poco de nostalgia El checar que ya son explotados estos volcanes aquí Me imagino que la piedra volcánica pues le dan mucho uso en diferentes cosas Y pues ya se ve, ya se ve cada vez más, más rascados los volcanes Pero bueno, quédense, quédense para verlos más de cerca Un tour volcánico Ok Primero vamos a llegar a la Pepena de Piedras Aquí se llama este lugar Pepena de Piedras Aquí nos acomodamos para sacarle unas fotitos a los camionetas Bueno pues pues aquí va el coche de los Marros, del Team Marros A intentar subir este volcán Este es el volcán chico Acá de este lado tenemos el volcán grande Y pues está muy tremendo Pero aquí está el chico Vamos a ver como sube Esa turbo Esta turbiada Vamos a ver que tal resuponde La subida Ya Como sigue la pantera señores Pero en esta subida Está realmente Alto La verdad A gustado en la reverseada Si no al que vamos a subir Que lo agarren por el medio ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí dale freno, freno Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Ahí aguántate que vine, denle tu turno Tengan mucho cuidado porque si está bien sueltote, bien sueltote, suelten la camioneta porque si se les va a ir para un lado, eh? No le van a fijar acelerador, no suelten la que se vaya sola Pasamos No, no, espérate No, no, espérate No, espérate No, espérate No, espérate Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ay, 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 ay. Subió. Un saludo ¡Suscríbete! Ya, 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 párale, párale. ¡Sí, párale! ¡Sí, párale! ¡Sí, párale! Siéntala, que me contó la. ¡Gracias! 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 ¿Talquil no? ¿Le tiró aceite o qué fue? ¡No! No, ya no. Oye, ¿se ve como otro como otro? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!